Espérame, vean amigos, hey, ¿cuál es tu nombre? Oscar Arturo, miren, ¿cuántos años tenés viejito? 10 años y se va a tirar, miren, desde acá, vean 10 añitos, ¿cuántos de ustedes serían capaces? Hey, un saludo, Oscar, Oscar, un saludo, un saludito Antes de tirarse, vaya pues ¿Todavía no? Ahorita viene la ola, miren, vean Oscar, ya se va a tirar Miren, cada vez se va yendo más allá y cada vez Más hondo, más hondo Ahí va, miren Hoy sí, hoy sí, dice Fue la, vean Fue puya 10 años, amigos, y vean Como nada Admiración total para él Porque tirarse desde acá hay que saber caer Hey, ¿ya se ha tirado usted? Hey, ¿ya se ha tirado? ¿Ya se ha tirado? ¿Tienen valor estos bichos, va? Fue No, hombre No, hombre, jue, puya, miren Buena, hey Puro, puro salvadoreño, guerrero, vean Ahí está, eh Bueno, y seguimos con el recorrido, amigos Y seguimos con el recorrido Gracias of거를 Hora